Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Crete, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy nos hemos unido varias consultoras y consultores de Natura para hacer una especie de recomendación entre nosotros mismos según las características de una posible clienta que le estaríamos recomendando. A mí me tocó hacer este rol con Noli del canal Noli Natura así que si te interesa, sigue viendo. A mí me tocó, hicimos como una especie de sorteo y la que me tocó hacerles la recomendación fue a mi querida Noli va a estar un poco difícil chicas porque estoy segura de que Noli conoce muchísimo de los productos de Natura por no decir que todo el portafolio. Lo que intenté hacer fue dejar de ver sus videos hasta que grabara este para no darme cuenta de cuáles eran sus gustos y guíarme solamente por lo que me estuvo contestando en algunas preguntitas que le hice por whatsapp. Básicamente le estuve preguntando cuál era su tipo de piel tanto en el rostro como en el cuerpo, cuáles eran sus necesidades, su tipo de cabello, el camino olfativo que más disfrutaba ella, el color de la piel con el que se sentía más cómoda y si había algún otro dato peculiar que debiera conocer yo como su consultora hagámonos la idea de que ahorita Noli es mi clienta, está llegando a mí como consultora Natura y me está pidiendo que le recomiende todo su uso de productos de Natura ella me estuvo contestando que tiene piel mixta a seca en el rostro en que su cuerpo tiene piel normal, que le gusta el es rico, que su piel se vea cuidada, hidratada que su cabello es delgado, rizado y que usa el método Curly no le gustan los productos que le añadan peso a su cabello y le gusta que se vea definido y que a la misma vez le den movimiento me encanta cuidarme, invertir en mí y mi camino olfativo es amaderado y frescos muy pocas veces me gustan los aromas dulces y empalabozos pero usaría el Lunar Rubí esa fue toda la información que me estuvo dando Noli así que me sumergí en los productos que tengo yo para poderles mostrar hay algunos que solamente les voy a poner la fotito porque no los uso yo pero cuáles de esos productos que ya yo he probado, que tengo bien calado me servirían para que fuera una muy buena recomendación para esta clienta y que se quede probando o consumiendo los productos de Natura teniendo en cuenta que su piel de rostro es de mixta a seca creo que el primer ingrediente o el primer producto que les recomendaría es este concentrado de Cronos este dice que es un concentrado revitalizante que tiene 30 mililitros y que se puede utilizar tanto en el rostro como en el cuello este producto de acá yo lo utilizo como pueden ver es como una especie de aceitito pero no es para nada grasoso sin embargo si sientes que la piel te queda muy hidratada tiene un aroma muy relajante, muy fresco como a ella le gusta así que es importante también que estos productos que recomendemos el aromita que tengan pues sea agradable para la clienta porque aunque el producto sea muy bueno si tiene un aroma que a ella no le satisface pues no lo va a usar con regularidad o simplemente va a dejar de comprarlo este siento que hidrata muy bien la piel, la deja luminosa, ayuda bastante con los paches de resequedad así que teniendo en cuenta que Noli me dice que su piel es un poco seca siento que esto sería un boom de hidratación para ella y posteriormente les recomendaría que compre su sistema de cronos dependiendo de su edad faltó que Noli me dijera su edad pero yo tengo por acá la que utilizo yo les recomendaría específicamente la de día y la de noche siento que la de día es un poquito más hidratante que la de noche se siente un poco más densa pero nada que sature demasiado nuestra piel es bastante gentil con poquita cantidad queda perfectamente bien además esta tiene protector solar y ayuda también con las primeras líneas de expresión viene así en este formatito trae su espatulita y algo importante de estos productos es que podemos comprar los repuestos y mantener lo que es el envase de vidrio así utilizamos como menos contenido o menos basura porque realmente lo único que estaríamos comprando sería esto de acá compramos esto de acá y lo reponemos y nos sale muchísimo más económico y además generamos menos basura para su cabello ninguno de los dos productos que les voy a recomendar los tengo en físico pero teniendo en cuenta que a ella le gusta el método curly y que además he visto a Noli es de poquito cabello se le ve bastante finito pues les recomendaría primero el shampoo detox que es el blanco de lumina para asegurarnos de que no existan restos absolutamente de nada ni de crema de peinar ni de grasas, ni de aceites nada, nada, nada en su cabello quede completamente limpio eso nos va a asegurar que tenga bastante movimiento y que a la misma vez a la hora de recibir los productos del método curly el cabello esté como más sano o más limpio para asegurarnos de que le caigan bastante bien a su tipo de cabello para el método curly en natura tenemos el lumina verde contamos con varios componentes sin embargo creo que a ella le funcionaría muy bien utilizar lo que es el shampoo porque no tiene sulfatos no tiene siliconas de hecho muchos clientes me han dicho de que casi no les hace espuma y eso se les hace algo raro y es precisamente porque el cabello chino o el cabello rizado necesita estar súper súper bien cuidado y los sulfatos suelen resecar un poco lo que son este tipo de cabellos les recomendaría básicamente el detox una vez a la semana y de manera regular que utilice el shampoo verde de lumina si siente que su cabello es un poquito reseco quizás podríamos añadirle a su rutina algún tipo de acondicionador también de la línea verde o quizás la crema de peinar de esta línea verde si tienes el cabello un poquito más grueso y más largo yo añadiría la crema de peinar de murumuru que me encanta siento que les va muy bien este tipo de cabello porque deja muy brilloso se ve muy saludable lo que es el cabello sin embargo no olvides tener el cabello bastante cortito siento que este producto podría ser muy pesado para ella así que la mantendría dentro de la línea de lumina verde entre los perfumes tuve varias opciones de hecho los tengo por aquí en un costadito había pensado en recomendarle el Echos Alma sin embargo en uno de sus videos me di cuenta de que es uno de sus perfumes favoritos luego pensando en que no le gustaban los aromas dulces pero sin embargo mi fragancia preferida es el Humor Rojo dije ¿por qué no? se lo podríamos recomendar para que ella sienta una fragancia que es dulce pero no es para nada en palagosa y quizás cambie esta perspectiva y en uno de sus últimos videos que vi ya ella lo había probado le pareció un perfume bastante agradable dije pues ya no voy a ver más los videos de Noli porque entonces no voy a poder recomendar lo que estoy pensando que sería ideal para ella de aguas la primera recomendación traté de buscar un agua, una fragancia o una colonia más bien y un perfume de aguas le recomendaría aguas carambolas siento que es bastante fresca tiene su pequeño toque entre dulce y ácido pero creo que iría muy bien para las personas que les gustan las fragancias frescas que no las atosiguen, que no las empalaren así que de las aguas que yo he probado creo que le iría muy bien esta de aguas de carambola de los bodys pensé en el Flor Delis porque es una fragancia muy muy fresca huele como a bebé, como a limpio es bastante recomendable para temporadas cálidas siento que esto tendría un toque espectacular de estar en un ambiente cálido porque no es para nada demasiado fuerte sino que te da esa sensación de frescura de estar limpia así que de los bodys le recomendaría el de Flor Delis en perfumería tengo por aquí Magia de Amazonia este tiene un toque amaderado que siento que le gustaría mucho a Noli de hecho yo soy como de fragancias más dulces y esta aunque sí percibo que es una bonita fragancia no es de mis preferidas teniendo en cuenta que a Noli le gusta este camino fresco con toques amaderados creo que le iría muy bien Ecos Amazonia a veces siento que huele como a tierra mojada o a madera mojada así que creo que este aroma sería bastante bueno que Noli lo probara y que nos dijera que tal le parece y por último tengo dos fragancias que también me atrevería a recomendarles una es el kayak ultra y el otro es el kayak aero siento que son fragancias bastante frescas tienen como toques de menta, eucalipto, cosas así le siento yo la verdad es que se me hacen fragancias para climas también cálidos y si no te gusta como este camino dulce pues estas a pesar de que tienen notas florales porque ya tenemos videos reseñas de cada uno de ellos en el canal la verdad es que se siente muchísimo o al menos yo percibo muchísimo lo que es las fragancias como más frescas, más mentoladas y también tienen toques de sándalo así que me parecería una muy buena opción para Noli de desodorantes como siempre chicas este es de los que más recomiendo es Badoce en crema siento que si eres una persona que te gusta oler bien te gusta sentirte fresca, te gusta sentirte limpia pues este desodorante es Badoce ya sea en formato rollón o en formato en crema yo prefiero en crema porque siento que seca más rápido pues es un hit siempre para nuestros clientes en cuanto a jabones les recomendaría la línea de flor de lis al igual que en cremas creo que es una línea bastante fresca que se siente bastante agradable y bastante limpia sin apago también la línea de Ecos tiene jabones que creo le gustaría muchísimo a Noli como es el de Andiroba estos jabones son riquísimos en la piel te dejan súper limpia, no te sientes para nada reseca duran muchísimo en tu ducha, no se cuartean la verdad es que son muy bonitos y aquí estoy hablando y estoy sintiendo el olor, la fragancia de estos jabones de verdad es que son de mis favoritos también les recomendaría el nuevo gel de Andiroba siento que Andiroba es una fragancia bastante fresca y que también le podría funcionar muy bien a Noli en su ducha de cremas corporales me iría con hojas de limón y guanábana porque siento que es muy fresca también le podría recomendar flor de lis o flor de la rangera que es como la edición de verano si mal no recuerdo se llama así creo que esas son las tres fragancias más frescas que yo percibo en la línea todo día en la línea Ecos estaría Andiroba siento que también es una fragancia muy herbal, muy fresca y que va direccionada a este camino olfativo que le gusta mucho a Noli y ya por último tengo tres productitos de maquillaje mi primera recomendación de maquillaje teniendo en cuenta de que tiene una piel madura una piel seca sería la base Nodmi la serum Nodmi creo que funciona muy bien para ese tipo de piel es bastante ligera, da muy buena cobertura tapa bastante bien todas las imperfecciones porque su cobertura es modulable puede ser muy ligera pero la puedes llevar hasta cobertura alta no se me hace parches, no se siente para nada así como que se craquela o cosas así dura bastante bien esta base así que creo que le funcionaría muy bien teniendo en cuenta su tono de piel creo que los tonos corales ya sea de la línea viva, fases o de la línea de una le irían perfectamente bien sobre todo si son como estos que tienen como unos toquecitos de shimmer podría decirse porque estos rubores de viva por lo menos los que yo tengo en tono coral aquí se ven mates pero realmente tienen como unos pequeñitos reflejos que hace que la piel se vea muy bonita y de labiales les recomendaría la línea de una estos intransferibles porque siento que tienen muy alta pigmentación muy alta duración, no le van a resecar para nada los labios es una textura muy espectacular chicas dura bastante bien si se va desvaneciendo en el transcurso del día si tomamos, besamos, comemos pero de forma general me gusta muchísimo porque a mí me dejan como manchadito el labio así que su desgaste es muy bonito este es el tono violeta 6M siento que le quedaría muy bien a Noli este es uno de mis tonos favoritos así que no sé si lo tengas pero me encantaría verte en una de tus fotitos de Instagram o en tu canal de YouTube con este color a ver qué tal te queda querida Noli y eso ha sido todo por el video de hoy así que vamos a ver con cuántas de estas recomendaciones aceptamos no se pueden perder el próximo video que va a hacer Noli que es reaccionando a estas recomendaciones así que si no la sigues te invito a que vayas a seguirla así como todas las chicas que forman parte de este reto en la cajita de información les voy a dejar los links a sus canales para que vayan a seguirla díganme aquí debajito en los comentarios qué les pareció esta dinámica qué hubieran recomendado a ustedes diferente a lo que yo hice teniendo en cuenta las características que me estuvo brindando Noli regálenme sus gorditos arriba porque ya saben que se supongan apoyar muchísimo lo que es el contenido de este canal no se pueden ir sin suscribirse y sin activar la campanita de notificaciones si te parece interesante este video compártelo en las redes sociales y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!